Se ha podido demostrar con sólidos argumentos que la igualdad de género es un muy buen negocio, ya que la igualdad para la mujer en la fuerza laboral activa podría sumar hasta 28 billones de dólares a la economía global, según un estudio del Instituto Global McKinsey, presentado en la inauguración del cuarto foro global Empresas por la Igualdad de Género, el futuro del trabajo en Agenda 2030. La mandataria chilena saliente Michelle Bachelet, asentó que no basta con tener mujeres, sino que hay que tener una perspectiva de género que implique tener políticas públicas claras y que permitan hacerse cargo de las barreras de acceso, de ingreso y de ascenso. Todos los acá presentes sabemos que uno de los grandes desafíos para avanzar hacia el desarrollo sostenible es justamente reducir las desigualdades de género. La Agenda 2030 es clara en este punto. Al vincular el fin de la pobreza, el crecimiento económico inclusivo y el trabajo decente con enfrentar las desigualdades tan fuertemente presentes en nuestras sociedades, especialmente las que persisten entre hombres y mujeres. En el foro organizado por el Gobierno de Chile, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, la Organización Internacional del Trabajo, OIT y ONU Mujeres, la representante de su última instancia advirtió que la igualdad salarial es un tema crítico junto con el acoso sexual que la mujer sufre en el ambiente laboral. Pensar en clave de solución, porque la igualdad de la mujer es en definitiva una precondición para que se cumplan los derechos de las mujeres, los derechos de los hombres, los derechos de nuestros hijos y también los objetivos de desarrollo sustentable. En cuanto a la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, que en 2015 suscribieron más de 150 jefes de Estado para establecer objetivos de aplicación universal en los que aparece la igualdad de género, Baeza señala que ese tema no va en buen camino. En cambio, destacó la labor de Chile, porque 43% de sus directorios de empresas suman mujeres y por la ley de cuotas políticas que exige una cantidad mínima de mujeres para postular a cargos públicos. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.